Música Bueno amigos, pues vamos a comprar nuestro pececito vamos a comprar un pez telescopio estamos en la tienda de acuarios Osman, que está ubicada aquí en la avenida Organización Popular en Chimalhuacán, Estado de México muy cerca de Manuel Alas pueden venir a ver aquí a nuestro amigo, te atiende con mucha amabilidad y encuentras los peces que tú quieres, también encuentras artículos para el acuario filtros, medicamentos y demás cosas, se los recomiendo mucho, yo lo acabo de conocer está un poquito retirado de donde yo vivo, pero bueno, me gustaron sus peces entonces vamos a comprar nuestro pececito este un telescopio a ver que pececito me gusta para llevarlo a la casa bueno, pues ya estamos en la tienda de acuarios venimos a comprar el compañero de nuestro golfis, vamos a comprar un pez telescopio así es lo que no se esconde con su parecido vemos que están tratando de agarrarlo ahí está nuestro pececito un telescopio y ese como se llama digo por los colores que tiene cálico cálico telescopio cálico ahí está nuestro pececito pues vamos a llevarlo a la casa y ahorita vamos a ver como lo echamos al acuario bueno pues ya llegamos a casa y ya pusimos ahí el pez dentro del del agua pero todavía no lo soltamos de la bolsa donde viene la bolsita de transporte es importante que esté ahí en el agua durante una ahí la podemos soltar vamos a dejarla ahí unos 20 minutos o puede ser menos porque es poquita el agua que tiene en lo que nuestro pececito se empieza a aclimatar ven ahí vemos como el otro golfis ya está viendo ahí a su nuevo compañerito en una red vamos a tratar de sacar a nuestro pececillo con mucho cuidado para no lastimarlo creo que está muy grande esta red pero bueno voy a tratar de sacarlo en la bolsita para ya llevarlo al acuario mucho cuidadito y ahora si ya lo depositamos dentro de su nuevo hogar está un poquito confundido ya se se perdió ahí dentro de la red ahí está ya lo liberamos el agua en la que venía el pez pues bueno lo vamos a tirar esa agua no debe de caer a tu acuario bueno pues ya vemos ahí a nuestro pececito nuestro telescopio cálico ya lo vemos que está en su nuevo hogar pero vemos como el otro se acerca sospechosamente como si se lo quisiera comer espero que no se lo coma espero encontrarlo aquí el día lunes hoy es día sábado por la tarde el domingo ya no los veo espero que el lunes siga aquí nuestro pececito estos golfis no son agresivos pero bueno por el tamaño del otro pez pues no vaya a pensar que es comida y se lo va a querer devorar ya vemos ahí a nuestro pececito nuevo que anda conociendo el acuario ya le puso una cococueva una casita de coco por si se quiere refugiar si está huyendo va a que entre a la casita de coco para esconderse ahí lo vemos como como anda conociendo su nuevo acuario bueno amigos pues este es el video del día de hoy espero que les guste espero sus comentarios que opinan que opinan del nuevo amiguito que acabamos de adquirir un telescopio lo vemos que ya quiere también comer pues bueno vamos a ver como se desarrolla espero que se logre el pececito porque luego muchas veces cuando compramos así peces nuevos pues no sabemos como vienen si enfermos bien alimentados mal alimentados muchas veces llegan a morir que no se adaptan rápido al acuario nuevo siempre que comparamos peces nuevos pues lo ideal es ponerlos en cuarentena para ver que no tengan enfermedades pero bueno no tengo ahorita donde ponerlo en cuarentena por eso ya lo echamos de una vez a nuestro acuario esperemos que venga sano para que no vaya a enfermar a nuestro otro golfis y bueno es el video de hoy espero que les guste espero sus comentarios debajo del video ahora pasemos a los saludos de los amigos bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video donde vimos fuimos a la tienda de acuarios se los recomiendo mucho acuario Osman un buen amigo aquí en Chimalhuacán y también les quería sugerir a todos ustedes bueno es una idea que se me ocurrió apenas hay algunos amigos que tienen sus tiendas de acuarios entonces sería bueno es igual hacerles con un poco de publicidad lo que podríamos hacer sería que ustedes hicieran un video por ejemplo para los amigos que están lejos donde yo lo podría grabar ustedes podrían hacer un video de su tienda de acuarios podrían grabar sus acuarios bueno hacer una promoción de los productos que tienen ahí después podrían mandarme a mi el video y yo lo publicaría aquí en el canal entonces bueno no sé si les parezca buena la idea serviría como publicidad para ustedes aquí el detalle sería que ustedes me ayudaran escribiéndome de qué manera sería bueno mandar el video yo no sé mucho de computadoras yo sé que ahí ustedes estarán viéndome muchos de ustedes que son expertos en computación entonces me podrían sugerir cómo los amigos pueden hacer su video con qué programa o de qué manera lo pueden comprimir para que lo puedan mandar por correo alguna vez intenté que algunos amigos me mandaran videos por whatsapp pero esa aplicación no permite videos muy largos entonces no como que no es una buena idea espero sus comentarios a ver qué me dicen ustedes amigos entonces es una idea que se me está ocurriendo ya dependiendo de lo que ustedes me escriban vamos a tomar decisiones si les doy mi correo o igual un número de teléfono para que me puedan enviar los videos ¿verdad? y podamos ya presentarlos en el canal claro desde luego todos los que me envíen un video ustedes saben que se publicaría el video y ustedes estarían totalmente de acuerdo en que yo publique el video que ustedes hayan hecho bueno ahora si pasemos a los saludos saludos al amigo Mike Zarnilla nos pide muchos saludos al amigo Jesús un saludo gracias por ver los videos al amigo José Luis de la Ciudad de México gracias por ver los videos al canal Acuarios Online saludos gracias por ver los videos a Filipoyo de Naucalpan saludos a Etnies saludos Adrián Alejandro saludos para él Gilberto de Moncólova Coahuila saludos hasta allá hasta Coahuila a Juan Diego saludos a Cuau Patiño de Celaya un bonito lugar allá en Celaya me gusta mucho a Fabio de Argentina gracias gracias porque nos ven desde Argentina un saludo para todos los amigos que nos ven de Argentina y Eduardo padre e hijo que nos ven de Nicaragua bueno muchas gracias por ver los videos les recuerdo tengo mi canal hermano el blog de Joe les invito a que pasen a ver los videos también especialmente a todos los que les gustaba ver esos videos los blogs o algún lugar que voy a conocer voy a visitar el carnaval de aquí en Chimalhuacán pues están ahí en el canal de el blog de Joe ahí los espero también nos seguimos viendo a través de los videos un fuerte abrazo y espero sus comentarios a ver si logramos completar esta idea de que me manden videos hasta pronto amigos